Para una cucaracha no hay puerta. Hasta hoy. Tú nunca volverás a preocuparte por esto con Ajax con Expel. Un avance revolucionario. El primer limpiador líquido con repelente de cucarachas y otros rastreros. Disfruta su fresco aroma todos los días. Ajax con Expel crea una barrera protectora invisible y deja toda tu casa limpia y brillante. Puede usarse sin diluir para máxima repelencia. Ciérrale tu casa a las cucarachas y otros insectos rastreros. Protege a los tuyos con Ajax con Expel.